Hola que tal, nosotros somos Caribe Jazz y estamos en Jamming Room Bueno, este proyecto surge ya en base a una inquietud que tenemos para desarrollarnos más como músicos aproximadamente llevamos unos 14 años tocando en bandas locales, diferentes estilos musicales y después tuvimos una influencia fuerte de Latin Jazz y surgió la inquietud de formar esta banda para poder llevar un poquito más allá la música que hacemos La primera canción se llama Cosas de la Vida, es básicamente un bossa nova en donde se trata de expresar bueno, se expresa algunas partes de la vida, ves cuando las cosas son muy alegres cuando tenemos algunos problemas, pero al final siempre vienen cosas buenas, todo sale bien esta canción es un poquito ese espíritu de lo que hemos estado viviendo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!